Voy a preparar mi piel con esto, primero este, este, así, guarda en silencio por favor, vamos a preparar mi piel a la luz de la luna, aquí, toda la cara, traigo unas espanillas, traigo lastimadas y esto me va a ayudar a cicatrizar más rápido, ok, listo, enseguida en lo que absorbe, ya se absorbió, voy a agarrar el ADN marino, y no lo vamos a poner aquí, toda, toda, toda mi carilla, que se absorba, o hasta que se absorba, ya para qué, una hora, aquí, todo lo que es esta partecilla, lo que queremos hidratar, Tienes tracto de coviar, ¿quién estás matando? Células, hija de tu maíz, células madres, vamos a dejarlo que se absorba, Así, 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 Dijera mi pa, ya tengo hambre, ¿Eda pa? Ya, ya nos vamos. Ya tenemos hambre, ¿verdad? Sí, pero vamos. Pero la de la camioneta todavía no vamos. Ah, papos. Lo importante era ir a misa, ahorita el gollete a la hora que llegues. Ahí está. Las que son maquillistas profesionales, les recomiendo que usen este, van a ver la diferencia. Ya me limpié las cejas, no se vieron tan peor, esta me salió más cuadrada, la arreglo y vuelvo. No, ya viste que no, estoy ya volándote. La de ahí. Ay, yo me pinto a la carrera. No, es que... Ay, yo no voy a estar ahí. La gente, ay, arréglate, pues si duró dos horas, imagínate, para perder dos horas diarias. Si ahorita tengo desde las 12, es que arreglándome. Pues el pelo, las mascarillas. Ella, el pelo, las mascarillas. Tengo que ir bien bella. Mis favoritas. Delineador, aquí abajo. Ay, ¿te mochaste las todas? Sí, no. Es que es un salón y bien. Sí, no, 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 no. Pero no duraste casi nada, tenía. No, 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 no Yo también cuando tenga mi casa me voy a poner puras, me voy a comprar pura de tubula. Es que mi suegra está débil, a mi suegra le hacen falta unas higienas vitaminas inyectadas. Ya se las hubieran puesto. Está muy grande. Ah, entonces le hizo dos, la sangró el mendigo perro. Mira, a tu perro ya se le atoró el pan. Ah, es que se va a estar moviendo y le va a estar doliendo. Pues tú sabes qué, la encerrarás en el baño. Nadie. Nadie se va a bañar ya. Ahí enciérrala y métele una tacita con agua. Uy, pelusa. Y le voy a... Y así quedamos, bellas, ya nos vamos. Gracias. Fue todo. Adelante que hay aquí el gorro. Adelante que hay aquí el gorro. Adelante que hay aquí el gorro.